Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti y en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clamaste aquí en mi corazón Y mi amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis penas Mi sangre me hace estremecer contigo Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti y en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y aunque no pueda sacarte de mí, hoy tengo que decir Adiós 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 Gracias.